bueno señores muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo una nueva temporada de la gran campaña 3 qué tal chavales soy arturo vamos a empezar ya mismito estamos colocando el juego se están metiendo los jugadores y nada queda poquito voy a poner ya en la pantalla para que la podéis ver dame un segundo hoy voy a tener de invitado especial conmigo va a estar en que no sé si está por aquí ya y puede saludar no soy otra vez para que me avisarás cuando termine bueno pues vamos a empezar es en que en que venga para ti suerte creo que ya en que podrías entrar y moverte libremente si no hablas ya con los moderadores que estoy en pantalla y no puedo ver más para nos metemos en en 1471 de enero hay un hot joint para entrar corea que ya ha llegado 20 segundos tardes de momento no hay guerras entre jugadores a ver que nos tienen preparados para hoy porque yo llevo dos sesiones dos sesiones que llevamos que lo estamos flipando bastante bastante top sobre todo con patty que se está sacando el rabo una vez tras otra y bueno tenemos también por el otro lado el pequeño bloque francés con sus aliados colindantes yo personalmente estoy disfrutando bastante con patty sobre todo la guerra de mamelucos en primera sesión hizo una batalla una batalla una guerra bastante bonita en general la cross puso su granito de arena ahí y luego en la segunda sesión tuvimos la batalla de parma fue me parece que declaró el estado papal contra milán se metieron todos aquí otomanos francia todos los italianos todos aquí y una batalla espectacular entre viso a ver tengo curiosidad porque no se espera hoy vamos a esperar un poquito que tiene que entrar a edric y a ver si en que puede solucionar los problemas de conexión por favor hay que no me dejes solo que vale bueno venga ya puede saludar entonces a la gente hola a todos vale tengo ayer estuve de fiesta y tengo la voz un poquito jodida por si lo notas sí sí se nota un poco raro bueno que me va a estar ayudando aquí como hemos dicho tiene permisos durante esta semana en que no ha podido jugar por trabajo por lo tanto no ha podido ser constante entonces ha preferido echarse a un lado y bueno estar aquí para ayudarme para cuando sea necesario esos permisos especiales en que has estado siguiendo la partida pues vi el primer episodio la semana pasada no pude porque trabaje qué te pareció pues que sois unos sobrados que son unos genocidas de narices madre mía bueno y eso que no estás en los chats privados que madre mía vaya tela cómo baja la batería eso muy bien estaba comentando la vamos las habilidades de patitodo en lidiar con todo el mundo contra él no es primero la elección cristiana y luego el bloque y tal o francés eso para ti esa spoiler y me metí antes hablando con ellos y me decían que para ti ti morida son los culpables de que un griego esté como éste bueno yo creo que la culpa de un griego que esté como éste es que se endeudó bastante presionó hasta el límite y bueno tenía más que nada de lacros también fue un poquito de culpa en realidad fue muy bonita la batalla vamos a echarle un ojo al mapa si puedo moverme sí vale tenemos guerra no hay guerra entre jugadores pero hay algunas guerras interesantes en en el mapa la primera que vemos es la de timuridas que poco a poco va arrastrándose hacia levante y ya ha metido la zarpa en arabia saudí con todos esa esa maraña de vasallos que tiene ahora no lo podemos ver porque no podemos cambiar de mapa y ahora mismo tiene una guerra a la puerta de la puerta de atrás del otomano contra cara con yulu que le está ganando con bastante firmeza luego tenemos también y esto si era una guerra contra jugadores la guerra contra dieviet saurian estaba en dieviet estaba acorralado y kamer parece que se va a salir con la suya si es que los rebeldes no se comen el país antes saurian ha tenido que abandonar bueno ha forzado ha dado su país por muerto no sé si vendrá hoy sí 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 estaba estaba donde está qué nombre tiene creo que está en la india pero no sé por dónde que se metió en la india ahora lo vemos a no ser que se haya cambiado de nombre es itar y es verdad lan shang se ha cambiado lan shang creo que sí 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 estaría ese es él qué naciones tienen inmunidad hoy pues se pueden ver en el hilo de la gran campaña importante lo hemos puesto hemos puesto que está milán túnez venecia pasai y merina dinamarca y ya está luego están muertos de ley y de ahí bien y polonia que entra nuevo porque ha abandonado ya ganan y eso que le pasa llegan motivos personales no podía estar si podía estar pero no iba a tener continuidad entonces ha preferido echarse al lado entra corea por fin ya podemos empezar tenemos que ir mejorando un poquito los tiempos no empiezan tan tarde vamos a estar hasta las siete y media ok porque todavía estamos alargando la sesión número 2 que falté yo entonces tuvimos que suspender y tenemos una sesión esta que tenemos que recuperar por ahí vamos a ir viendo el mapa del mundo comenzamos me voy a meter en el mapa de jugadores directamente a ver si hoy y rezamos porque nos vaya bien internet en que porque la otra vez fue mortal tengo que hacer miles de cortes pues voy a empezar por por mendic que está aquí en en comer y una cosa que no vimos en la última en el último vídeo es que bueno declaró la coalición de de comer que ya ha firmado creo que ha firmado si ha firmado contra daviette tú vete moviendo por ahí y una cosa que tienes que hacer una cosa que tienes que hacer tú que es tu tarea es mira quién tiene los rivales puestos y quién no vale y apuntar vale vale yo mientras voy a contar más o menos lo que pasó con kamer kamer le declara la guerra en bloque lo que venía tondo también y creo que venía mal acá a daviette y evidentemente gana por lo tanto saurian se ha retirado a lanshan en su camino al éxito tiene bastantes rebeldes y una de las cosas que no vimos en el último capítulo es que se pidieron con doteros y ambos tanto corea como manchu se ofrecieron voluntarios para ayudar a daviette como condoteros se vinieron todos a la frontera con con daviette y justo a la entrada de la frontera con daviette estaba el puñal escondido porque mientras manchu le iba a dar los condos a daviet corea decidió en un giro inesperado darle los condos a kamer intentar atacar a manchu su rival absoluto y había planeado la traición ahí fue bastante guay lo vimos raro no lo supimos explicar muy bien que hacían porque claro no estamos enterados al al verlo tan desde arriba pero básicamente fue eso lo que pasó una traición en toda regla plan maestro de edric de corea que bueno salió así asa ahora manchu sabe ya de la traición de la jugada y bueno no creo que ahora sea creo que guerra venganza mínimo o sea tenemos a un álvaro encendido contra los demás tenemos a álvaro en manchu está enfadado con corea porque bueno tuvieron una guerra en la primera sesión y y luego pues este juego de la traición que dice que no que por ahí no tenemos también en japón al trío la 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 4 no sé si ha venido hoy vamos a ver si está hoy shimazu me parece que no hoy no tiene inmunidad el shimazu así que se le puede atacar y si ya no viene más pues se considera abandono y por lo tanto pasa el bombo 3 directamente tenemos el trío la la tenemos a oda a huesugi y a date en la última temporada lo voy a poner por aquí donde me puedo poner voy a ponerme aquí aquí en la última temporada álvaro estuvo mira álvaro no follonero perdón estuvo mirando los rivales y vio que en nuba había crecido bastante y que no había puesto el segundo rival el tercer rival en este caso le dijo que le falta un rival vale pues tienes que ir y decirle oye pone el rival te vas moviendo por los canales sin problemas vale 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 tú te vas moviendo entra sale cuando quieres te vengas aquí habla conmigo todo lo que pueda pero me mueve sin problemas voy a ir contando mientras esto el follonero vio que había crecido bastante y ya tenía espacio para el tercer rival y tuvo que poner obligatoriamente a oda entonces ahora son rivales y los tres están entre ellos rivalizados hay no hay amistad entre ellos entonces vamos a ver cómo se desarrolla la cosa si estos dos pueden llegar a entenderse después de haber ser de marcarse como rivales y que le espera a huesugi si date va a conseguir mantener el crecimiento que ha tenido en la segunda sesión que les haría bastante bien y si al final saldrán de la isla porque miña está ahí para coger tenemos más guerras tenemos a ver tenemos a polonia en guerra con la gran horda y con uzbek avenger con ouchi cube con la gran horda fatalítico con malwa casmir y sin hit fatalítico tenía bastantes ganas de que delhi muriera delhi es un país que se ha quedado uniprovincial pero podemos ver que tiene mazo de tenía mazo de cores tenía mazo de cores ha desaparecido todos los cores que tenía no sé por qué habrá perdido las misiones lo tenía hobby gama y ha muerto tenemos a también a orisa que lo tenía también un jugador que lo tenía prior glitter me parece que lo tenía bueno sigue ahí vivo pero yo creo que lo podían haber sacado vamos a ver cómo va creo que se ha recuperado un poco ya tiene manpower tiene haciendo un poco de dinero pero tiene que recuperarse del prestigio de la bancarrota se podía haber recuperado pero el jugador decidió abandonar malwa era uno de mis favoritos y como era uno de mis favoritos ahora fatalítico está viendo el peligro que supone y va a intentar adelantarse un poquito a asado en villa de nagar para conseguir esto sea lo que está haciendo está subiendo está subiendo hacia el norte está ocupando la costa no sé si hará alguna especie de alguna especie de pene por gujarat hasta esta zona hasta la zona de garjat para para ocupar esa zona que también tiene nodo importante y me war que es también un país bastante interesante está en una posición buena no lo tiene nadie la india tenía muy buena pinta al principio pero como vemos se ha quedado vacía una cosa de 2 2 y medio porque está serio que es vasallo de fatalítico ok entró con permiso de fatalítico va a jugar como su sombra vemos aquí huir el pene que hizo hacia arabia saudí ya está tocando frontera con él con el mamiluco que vamos a ver cómo se le va a dar esta esta sesión está por aquí tiene una guerra con a sap con adal perdón vamos a ver qué tal y vamos a vamos a europa ya no sé si hay guerritas por aquí no francés está francés tiene colisión solamente de inglaterra nadie más se quiere meter tiene que frenar un poquito la expansión agresiva el francés porque si no bueno borgoña se puede meter en coalición pero no lo hace no lo hace porque ya hablamos que podría salir perdiendo no se fía de qué el inglés pueda ayudarle al 100% austria está un 27% todavía está lejos vamos a italia tenemos tenemos aquí a max con el estado papal que lo está haciendo bastante bien bajo la sombra eso sí de de francia y más o menos está un poquito parado aquí no creo que pueda más provincias dentro de italia así que la recomendación para él por parte de aquí de los de los observadores es que se lo tome con calma en venecia también jugó bastante bien pero hoy está en ya no sabemos si a y nada vamos a ver también brandenburgo muy bien que lo está haciendo brandenburgo ya está asentado en el norte tiene de fronteras a adri que antiguo jangán que tiene a danzig que es vasallo de polonia y tiene a lacros que está asesinando a sajonia porque por casus belli de lag de internet en la segunda sesión entró un jugador casus belli de la que entró un jugador empezó a laguear mucho y no podíamos echarlo de ninguna manera y la cross pues ha tomado la justicia por su mano supongo que tendrá algún claim pero bueno ahí está trajano que está bastante bien va camino al nodo de lubeck a ver cómo lo puede acaparar y qué tal se lo va a tomar dinamarca que hoy no está a perder ventaja competitiva y puede que le quiten lubeck a ver qué tal lo hace el emperador ojito las banderas a ver si hay alguna guerra de jugadores de momento no de momento mucha 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 tranquilidad tiene que saltar todavía la gorda porque siempre se corta mi audio un poquito se corta un poquito pues no sé por qué hoy internet estamos haciendo algo o sea estás normal y de repente es como si te si tuvieses la sensibilidad sabes de cuando tú hablas un poquito tocada pues dame un momentito voy a echarle un ojo a ver si lo puedo poner aquí un momento vamos a perder un poquito la imagen para la cosa de momento no hay ninguna guerra así seria si no nos avisa en que nada está posiblemente austria comiéndose transsilvania me imagino que para contra la vida verdad y después veo aquí a francia un poquito mirándolas venir pues mi audio está está bien si es cuando hablas como si las palabras entre cortas un poquito tiene que ser de internet tiene que ser de internet que a veces parpadea pero mi audio lo que es el setup está está bien está top pero a veces arzures en el propio discorde puede ser puede ser también puede ser también cuando todo en el disco no pones como sensibilidad alta no tocado no tocado en absoluto desde la última tocó la primera veo cómo va y según como vaya ya va para el resto de la campaña vamos a echarle un ojo en que te parece lo que está haciendo el portugués en marruecos que va a coger ventaja pues mira sinceramente yo creo que le van a dejar marruecos para el portugués directamente porque el castellano querrá tenerle de su lado para evitar que francia se le vaya a meter hasta la cocina no crees que francia se le va a meter hasta la cocina si no se asienta en el marruecos tampoco si no empieza a coger movimiento vamos a ver las ideas que se han cogido esta gente porque castilla no tiene aliados esto es una cosa muy jodida aquí se viene ya la cosa con portugal hasta el 72 la han dejado vendido a rey en esto huele a castilla azul si si por mí aragón está con con francia y portugal con aragón y se van a repartir castilla entre los dos sí yo creo que aquí el que sale ganando es el francés aunque castilla esté partida porque pueden partir el nodo comercial pero tendría aragón las de perder esta partida tiene pinta de que va a ser como la que hizo fabián con españa y portugal que va a ser con francia y portugal y se acaban comiendo aragón tú ves la tradición francesa aragón francia necesita las minas los recursos que tiene aragón para comerse génova y el portugués encantado de hacer la partida ayudando al francés del castellano pues vamos a ver pero de momento han dejado un jugador completamente solo y la cosa es que esta tregua acaba en el 72 lo dejaron solo en la sesión pasada cuando el jugador era ya que faltó en la sesión en la sesión pasada castilla faltó y todos los que estaban aliados aquí tenemos a portugal aragón y francia les rompieron le rompieron alianza son cinco años son cinco años de tregua que me llama mucha atención está con matrimonio real francés y con españa claro porque tenían alianza y matrimonio tenía una alianza alianza matrimonio real con con portugal y con con francia y solamente tenía la alianza con aragón se quedó el jugador en ya rompieron las tres alianzas el que va a declarar en este caso o sea se pueden declarar los tres cuando se acabe la la tregua pero francia y portugal se comerían un 1 de estabilidad por tener matrimonio con un cual que declara aragones y que les llama a todos puede ser y que lo obliguen a hacer paces por separada la primera con francia un buen trozo lo con portugal y al final además si os fijáis la tregua con portugal acaba en enero la de aragón en febrero y la de francia en mayo sabes o sea que se lo han hecho de miedo esto es una conspiración que se ve vamos a la legua pobre castilla y castilla se la juega a aliarse con inglaterra y borgoña no sé porque borgoña me parece que está en la órbita también de francia está liado con francia y brandemburgo si es una lástima me refiero que es una lástima porque no se le da tampoco la oportunidad al jugador de demostrar lo que vale presuponemos cosas es cierto que todo el mundo tiene que comer que todo el mundo quiere sobrevivir que nadie quiere bajar al bombo 2 o al bombo 3 pero en favor de la competitividad hacemos cosas como lo que le ha pasado a castilla que no sé si es muy ético no lo sé no lo sé yo creo que vas a equilibrar mucho la partida bueno el desequilibrio yo desde observado he aprendido mucho sobre ese equilibrio la partida se autoequilibra sola sabes la equilibra los jugadores y lo que tienes que fijarte es en equilibrios de poder se va a desequilibrar en el sentido de que no va a ser una partida histórica no vamos a tener una castilla histórica entonces sí pero que va a haber un foco de poder en occidente sea francés aragonés portugués tal y distintos focos es igual que si estuviera casi lo que pasa que el poder va a estar repartido no vamos a ver cómo se toma inglaterra esto con portugal no tiene relaciones portugal con inglaterra verdad solo con portugal ha firmado paz con marruecos y le ha hecho vasallo sus ha sacado más y lo ha hecho bien porque en realidad corear todas esas cosas valen mucho sí así que yo creo que ahí lo ha hecho bien vamos a venecia porque blue estaba en inmunidad pero tiene una guerra contra la guía y tiene dos provincias ocupadas por chipre tiene cremona que son 20 de desarrollo y tiene prestia que son otros 20 de desarrollo y tiene 11 cas de oldenburg en treviso lugar de la famosa batalla de treviso de la sesión 2 fue tremenda esto de a ver los primeros años siempre es mata ya mata ya empezarán a ver los primeros focos de roce de momento cuando empiecen a faltar la silla supongo lo que hemos visto ha sido pongo entre comillas lore o bueno roleo por parte del papa declara cruzada paga a la cruzada y bueno ese enemigo acérrimo del otomano ha sido el eje central de las dos primeras sesiones y ha estado mano contra los católicos otomano contra todos otomanos contra todos la primera sesión tanto hungría como mamelucos como aragón me parece no me acuerdo ya y garantizar la independencia de bizancio y bizancio y otomanos pues con sus cojones de claro y ganó sacándose el rabo sacándose el rabo bueno para ti está ahora mismo en tres guerras son contra ellas pero bueno si ha declarado también a cara con julio para a con julio cara con julio y he sin haifa y gacicumuk para intentar coger ventaja frente al timurida que lo tiene a las puertas vamos a ver lo que deja el timurida y lo que recoge para ti todo y sabes un poco cómo va la relación timurida sotomanos probablemente se maten odio son bueno creo que el punto de inflexión va a ser el tigris y el eufrates en la zona de los dos ríos aquí de badak es la zona que es más rica tiene farmlands tiene estas zonas son bastante buenas tienen especias y sal pero esto es rico rico algodón si esto es bastante en las si esa zona va a ser la tocha esta zona tiene las de ganar el otomano el timurida tiene las de ganar en la montaña pero depende del poder que tenga el timurida y lo tomaron por si el timurida sacas 400 k pues puede pisar las llanuras claro que se puede salir de la montaña bueno de momento no hay más guerras entre jugadores para la gente con bastante cautela la gran horda está desapareciendo a manos lituanas vemos por aquí vamos a ver timurida a cuánto da tiene con cara al 99 tiene que pedirle ya no sé si la va a aguantar para que para que otomano no pidió nada ni idea pero es inútil no sé por qué estará eligiendo a ver qué puede pedir qué más que más podemos ver buscaba tranquilito de momento fabián esta francia está en paz sucia está en paz fabián está en paz que le pasa a fabián al tiempo sí 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 fabián va tranquilito ya tiene las islas británicas bajo control la tienes con pasado y supongo que ahora lo que irá será sacar ideas tienen las ideas económicas de momento coloniales creo que puede que sea solamente portugal de exploración portugal y casi ya no tiene ninguna ni ideas no han cogido vamos a ver que tampoco francia no tiene ideas todavía no y aragón se ha cogido exploración interesante no tiene aragón tiene dos de exploración las dos de exploración que tenemos a ver si puedo ver si tiene el colono y tiene los los conquistadores o sea que aragón tiene buena pinta a ver qué tal se porta a la gente con una pregunta tú crees que aragón si hay una guerra contra castilla va a pedir canarias si no tiene manera colonizar interesante podría ser un pacto con el francés de allí también canarias y el resto como yo interesante pues no sé qué pediría supongo que a ver primero tiene que correr contra el portugués así que la opción de si aragón gana con claridad a castilla sería pedir canarias y tapada al portugués creo creo porque si coges navarra es una declaración de intenciones contra el francés y puede peligro entonces no se tiene que tiene que ir bastante final tiene muy buena flota ojo y tiene muy buen ejército de el aragón eso se juntaron bastantes flotas en la antigua en la sesión 2 en un rey 666 de rodas su alejandra primera una reina alejandra primera de trastámara con 24 años y cuatro añitos es secretiva secretista hace que los espías funciones mejor tiene la misma dinastía castilla con castilla así que en teoría podía forzar una guerra de unión personal es también no lo hemos explorado se tiene que morir el monarca de castilla tiene a juan segundo de trastámara que es 166 añitos a ver si la palma estará deseando el pobre a la ley en que palme como viene isabel primera de trastámara que es un 301 que tampoco mejora mucho la cosita aragón ahora mismo batón ferrán es un 523 está teniendo la suerte de los monarcas el aragón si es una mierda de tener la mala suerte de los monarcas al plan por experiencia yo es que lo he sufrido siempre lo sufro cuando juego no sé por qué pero me tocan todos los marcas mal vaya donde vaya vale vamos aquí a oriente próximo porque el timurida ya ha ocupado los zagros y ahora pues ha dejado el cadáver calentito para el otomano todavía no toma lo que lleva la guerra a al 100 con his y jaifa que será un full anex porque podemos ver los claims que tiene bueno tiene mucha expansión agresiva que tiene una coalición el otomano se la pueden montar moldavia a con julio mamelucos hungría puede entrar bosnia puede entrar nápoles casi y venecia pueden entrar pueden entrar con la coalición y era algo que los jugadores de esta sesión tenían en mente porque querían que para ti todo no viniera para poder entrar en la en la coalición que declara la laía y bueno hacer de las suyas uno puedes declarar a un jugador con inmunidad pero si declara la ya bueno porque se le va a hacer ya puedes así es y vamos a ver qué puede pedir y va a ver los cores tiene toda esta zona que bueno no son cores tiene claims a estas provincias si las coge a conseguir mi perro se ha vuelto loca si tiene si conquista estas zonas se consigue sobre extensión o sea no es que se las den de gratis si elita lo que se lo puede montar porque ya le llega a europa bueno y es que en realidad el otomano supongo que hará vasallo no lo sé se las dará así no sé cómo lo hará para ti todo tiene su plan maligno en la cabeza y él no lo irá organizando poquito a poco pero ya te digo es uno de los jugadores que más ha sufrido hasta la fecha la presión de los demás vamos a echar un ojo porque veo en los comentarios de youtube mucha gente que me pregunta por otras regiones del mundo y tienen razón lo que pasa que si no hay guerras entre jugadores pues no enfocamos y la chicha está en europa así está en europa partiendo de ahí pero vámonos a américa para ver dónde están los jugadores tenemos a un inca bastante fuerte el link ya tiene todo comido el inca va va como un cohete y para mí es uno de los favoritos a estar top en la próxima campaña porque lleva una proyección bastante grande vamos a ver qué tal el choque con fabián porque tarde o temprano chocarán pero en línea tienes un problema que mientras que no llegan los europeos estás fastidiado pero yo sé tío con el tamaño que viene a este país ya sí pero si llega un europeo y no te llevas bien con ellos se lo comen sal lo destrozan entero yo te digo yo que si llega fabián olvídate si llegan los demás no lo sé pero si llega fabián olvídate fíjate también en la zona de méxico el país más al norte que tienes cómo se llama en la zona de méxico déjame que lo vea zona de méxico el país más al norte que es caldo caldo sí caldo es un país mexicano no cada vez un jugador ha ido migrando hay guerra entre jugadores vámonos y luego volvemos a américa hay guerra entre jugadores vamos aquí por aquí por aquí por aquí castilla contra contra aragón lo hemos visto lo vimos antes nos lo hablamos ya es el de 72 en guerra con castilla castilla uno contra uno contra no uno contra uno no portugal viene aragón eso es ahora con portugal nápoles y sus entonces francia está esperando a que le toque también para meter mano es un 1 contra 3 es un 1 contra 3 es cuestionable pobre castellano no se cara no sé si aceptará su destino se irá moviendo pero las tropas de castilla y 23 casas en castilla la vieja han venido la ha dado tiempo a venir a los napolitanos están en toledo estaba todo súper pactado y tenemos al norte 22 casas franceses francés puede que esté esperando sí pero no sé cuánta prisa tiene no sé cuánta prisa tiene porque él tiene expansión agresiva se mueve el castellano el castellano madrid para extremadura a ver si la saca el castellano apaga y vámonos está la cosa jodida bien otros 6 casas napolitanos a la mancha pero no sé qué vamos a ver cuánto dura la guerra porque está súper pactadísima disciplina y de ideas tiene alguna acogida no 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 eso es lo que crean con tecnología vamos a ver el mapa de tecnología 6 tiene más aragona olvídate está muerto destacado destacado el mapa de tecnología que empezó bastante en la primera temporada con otomanos y y mamelucos vamos a ver aquí qué tal tiene cinco militar que es lo que vamos a referir en la zona en la guerra 5 militar 6 en aragón y 5 tiene portugal de hacer algo sería echar al portugués pero va a venir aragón y te va a dar tras tras puedo ver el portugués puedo ver puedo ver hasta puntito de llegar a la tecnología 6 tiene que correr un poco más pero le quedan dos años en dos años estás caos y el aragón es la tecnología todavía le queda a un 70 por ciento adelantado pero todavía le queda vamos a ver el portugués la tecnología tiene que ser nombre de tropas la alianza dragonesa sí pero el portugués el portugués va a tardar más tiene word exhaustion o se le puede hacer bastante daño y el napolitano va bastante de puta madre en relación a tecnologías 666 le saca mucha más a saca dos sacados al aragonés no sé qué rey tiene el napolitano país pequeño tiene más y menos sitios donde gastar y puede construir a lo alto es la ventaja de los países pequeños a bueno claro que al ser como unión de ésta tiene el mismo rey que tiene aragón efectivamente y está beneficiándose tela del 666 lo que no sabemos si para allá podrá jugar a a duo si será independiente mediante la fuerza o si será anexionado tiene que seguir las órdenes de aragón hasta que tenga un 40 por ciento tiene un 14 y luego ya se puede declarar independiente no me acuerdo tengo que volver a ver las reglas mira han sido aparte listos porque ya han mandado a portugal a granada y con los barquitos portugal y que le pasa al castellano así que no tiene no tiene pesadas además un momento un momento importante por favor mira venecia si no lo habéis visto pero mira venecia que chipre tío que chipre chipre se está sacando el rabazo sí señor esos son los peligros de bueno el veneciano es que está encerrado en chipre sus 18 cas y no pueden defender en el norte hostia no puede faltar un día hay tropas hay tropas austriacas se encarten pero hay que recordar que blue tiene inmunidad no lo veáis como una presa bueno y otra cosa que teníamos que ver mientras sigue la guerra castellana tenemos aquí una ristra de jugadores de las que hoy solamente está saboya suiza abandonó y tuzaro tiene inmunidad o sea que si saboya quiere hacer algo necesita salir ya de ahí a no ser que se quiera quedar uniprovincial a lo mejor esa ha sido siempre la intención de 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 pecado tú mira el desarrollo que está metiendo es un desarrollo típico pecado no me jodas no me jodas ya está casi en 40 desarrollo el francés está viendo eso está garantizado por francia porque lo está garantizando claro lo está garantizando dice me lo voy a comer y me lo voy a poner las botas classic pecado no falla no falla bueno tenemos a los castellanos tenemos a los castellanos en sevilla se lanzan se lanzan sí 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 y el aragonés tiene que dejar un vento led y mover a los demás se la va a llevar no tiene líder no la ha liado la ha liado el aragonés no tiene líder tío porque ha hecho eso se le ha muerto creo que la muerta al entrar tío qué mala suerte hostia aquí se acabó aquí se acabó el run de castilla ha perdido esta guerra vamos a ver si pierde la partida yo siento que el aragonés y le dio a mover todas las tropas creo que no sabe que puede dejar un ca y así no pierde el porcentaje no no era 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 a nápoles que tenía seis de pero no me refiero el aragonés en toledo dejó el asedio y perdió un poquito porcentaje se le ha muerto del general a reis llenar al entrar qué putada tío o al entrar o en la primera fase que mal tío ahí ya te digo quien ha puesto la pólvora ha sido nápoles que tiene ese 6 de tecnología está verde verde y ha sido el salvador del portugués porque el portugués hubiera aparecido qué mala suerte que ha tenido el castellano sí sí bueno él el aragonés están bueno está en un cero no tiene cañones no tiene cañones pero está en un cero creo que no se ha movido se movió una vez perdido el porcentaje estaba casi al apuntó coger el 7 así y después lo para el momento antes de entrar vale pues ahora está en cero toledo vamos a ver qué piden pero van a hacer daño por aquí una pena yo te digo si yo fuera el portugués le diría oye negociaría por sevilla porque si el aragonés empieza a cerrar por abajo está fastidiado podemos ver podemos ver los claves que tienen esta gente portugal no tiene claims y ahora aragón tiene dos murcia y cuenca van a pedir más cosas es que hombre van a pedir cosas que le van a que bueno pedirán las canarias pero les va a salir caro cualquier provincia que pidan que no tengan claim le va a salir mucho más cara y van a conseguir y era guerra guerra y madre mía idol hoy madre mía ha ido castilla de gente el toledo white no puedes tío está fuera está fuera fabián guerra con castilla también en guerra fabián en guerra con castilla sin caso feliz me da mí sí no humillación de castilla va a humillarlos va por prestigio es que está menos 26 está menos 26 y supongue y esto es guerra estilo fabián le hará una paz rápida se sacará el prestigio rápido y a seguir con lo suyo había está menos 25 de prestigio no tiene las tropas mantenimiento es ya firmado se le ha llevado fácil y probablemente ya tenga esto probablemente ya tenga lo de humillar rival no sé que le habrá pedido que le habrá pedido tío no lo sé pero no veo que venga ayer recuperar el prestigio no ni el dinero quizás si vos tienes de cientos de sí sí probablemente sólo tiene dinero que es más rara quien se pelea por murcia bueno el aragonés fabián si algo tienes que saber ver las oportunidades sin duda sin duda en asia en japón japón hay tensión o que si veo a venger en guerra sí pero están con ellas hasta que están comiendo días están con y ahora mismo la cosa está aquí en venecia que está haciendo el ridículo la ya club por dios ven porque mira lo que pasa con lo bien que le iba a venecia y luego castilla está caos ya le vendría a vender a él porque si no puede sacar ni tropa tiene siete casas en dada en dara pero no tiene tropas a ver luego tendremos que leer a ver a quién le parece un ultraje esto que alguien seguro que le parece un ultraje habrá que ir viendo conociendo a toda la pantalla que tenemos por aquí y el lloro el lloro es espectacular el lloro es espectacular realmente coger los chats y de alguna manera publicarlos arthur es millonario no bueno a ver yo por mí prefiero que la gente comente en los canales de discos pero es difícil arrastrar a la gente los canales de los canales de disco por parte del whatsapp pero aún así hay algunas veces que tenemos alguna perlita que tenemos alguna alguna discusión en el chat de disco porque bueno está bastante bien vamos a prestarle atención a a ver vamos a prestarle atención a austria tenemos a may al brayan ha sabido recuperarse lo está haciendo de puta madre ha recuperado hungría creo que sigue a ver si lo puedo prevenir ha recuperado un gría de la otra silvania para ti toda que ha terminado su guerra y austria sigue como emperador tiene asegurado cuatro electores están los rebeldes de lacros y trajano que se votan a lacros y bueno pero de momento creo que austria sigue manteniendo ese puntito en el momento en el que pierda la orden a él el emperador date por perdido pero cuidado también artur que no está generando puntos de imperio bueno porque él pero porque el sacro es un cachondeo sacro ahora mismo es un cachondeo príncipes está haciendo más uno pues yo que no tiene ocho ciudades 46 estados miembros que faltan muchos estados miembros y sobre todo mira el menos 11 por de las 22 provincias excepto ahí es donde está sufriendo es todo esto borgoña que no ha entrado al imperio y si te fijas también con el problema que tiene es que se ha ido a coger el imperio vía conquistas te refiere como hizo palas sabes de con diplomacia que te comes un par de provincias está cargando príncipes a ver cada uno tiene su librillo eso también es verdad pero ahí está al menos 11 está ganando un más más uno que va a ser muy difícil sacar siquiera la raíz reforma está a este ritmo el imperio vamos ya os digo yo el vaticinio de patitudo es que va a ser azul ese es el vaticinio de patitudo y atento a cómo están repartiendo las provincias castilla y aragón castilla y portugal perdón se metió hasta sevilla el aragonés y el portugués está pidiendo gibraltar y cádiz es extraño bueno no sé no sabemos si han pactado sevilla yo sabes por qué lo digo lo de esta no tiene rango para colonizar canarias o sea al final ha seguido galicia y sevilla dos provincias con la que no tienen canarias y canarias para clarísimo aragones brasil buen movimiento entonces de aragón que saca esa ventaja para el nuevo mundo para hacer un uso de las ideas castilla perdido sevilla una de las ciudades más importantes que tienen y galicia que también está bien cuanto tiene galicia nueva de desarrollo pero sevilla esa es la que durante mi pregunta te parece que es poco lo que ha pedido portugal no sabemos cuánto ha participado pero él no tenía claim ha entrado de participante y no sé bueno se ha peleado en granada porque la toca igual pero no sabemos de quién ha sido la idea el premio gordo se la llevaba aragón no 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 Gracias.